Música Tengo de una familia de Curex, mi padre recibió un sindicato de Manau del Paz Desde 1975, que se va a volver a tener 10 años Fue una fuerte impresión en la familia, matando los recursos para seguir en el estudio Posteriormente en el 79, cuando era una gran escuela en la Universidad de Salud Fui a trabajar con mi padre Y fui a llegar a la secundaria para botar dinero a la familia Para que eso pudiera estar Esto duró alrededor de nueve meses Y ahí me gustó la forma de expresión de organización Ya que en estas dos huelgas salíamos a la calle a gritar las dos y una de un trabajo para los papás Y me invito Manau de calle hoy a la organización del banco Posteriormente, ya en el 1964, yo ingreso a trabajar con mi papá De hacer las escuelas de UB Y de ahí, lo que es el PAC Siempre ha sido su privilegio para ellos Que gran parte de los recursos humanos y económicos Los canalizan, que es la formación de los padres de los estudios Fue así que yo, primeramente, tuve una formación sindical De cómo es la organización, qué es la organización Y fui aprendiendo, este, ser autodidacta Tanto laboral como en el trabajo Así como yo inicié, en mi comité ejecutivo Fue secretario de la organización, primeramente Y después, este, mi secretario general En este transcurso, hemos llevado varias, varias, este, experiencias Muy grandes, nosotros estamos notando Pero siempre y todo, de toda experiencia Donde nosotros, de cierta forma, nos enseñamos a identificar Somos licenciados sin célula, sin célula profesional Pero, llegamos a hacer una demanda Hasta, subminación con, incluso hasta con una pata Entonces, este proyecto de trabajo Más que nada, ha sido mi vida, ha sido lo que te enseñó Tuve grandes maestros, compañeros que fueron fundadores del FAC Este, Tony Villalba, Antonio Velázquez, Victor Pioca Que fueron los grandes maestros Y no nada más en la enseñanza, sino en la práctica Es así fácil, para una gran experiencia Y seguimos trabajando aquí, para la cultura del cliente En los que están los necesarios para los necesarios Nosotros, entendemos que como trabajadores Somos la fuerza, somos los que, damos bienestar a las familias Y somos los que, de cierta forma, transformamos Un pedazo de plástico, en abolutivo, en algo que se hubiera necesario Este, en ese sentido, nosotros creemos que Tenemos que tener mejores prestaciones para los trabajadores y trabajadoras Y por esa razón, nosotros creemos que Nosotros, la empresa no produce Y nuestra idea, a grandes alcances, es llegar a la profesión O sea, que nosotros seamos los mismos gestores de nuestra producción Y sean nuestros propios trabajadores Ese es un sueño que hemos tenido Por eso se va a decidir de tres sectores Uno es el principal, que es el sindical El segundo es operativo, que sea social Y el otro es con los campesinos Mis apresiones personales son Que entendemos, o entiendo, que somos todos iguales En solidaridad con otros compañeros Que no tienen esa relación que está en un sindicato Es animarles y decirles cuáles son sus derechos Cuáles son sus obligaciones Y que realmente luchen por un bienestar entre todos Esto me ha llevado a hacer Mi autoestima ha crecido mucho Después de estar en la organización Y una gran responsabilidad Que no nada más ya dentro de una empresa con mis compañeros Sino ya en un mundo más global Con otros compañeros que hay que organizarlos Y hay que estar con ellos Y estar en la salida de la comunidad de ellos Música 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 Música